¡Uy! ¡Me pasa de polvo! ¡Aaah! ¡Va a funcionar! ¿Hay algo que dé más rabia que ir maquillada a ponerte gafas de sol y que se te quede toda la marca? Creo que no, así que lo traigo ya visto un truco y vamos a probarlo. Vamos a coger nuestras gafillas de sol, mis polvos de confianza que no los cambio por nada y el truco es poner tus polvos de sol en esta zona para evitar que se te marquen las gafas. Así que vamos a probarlo en la calle. Bueno, como veis va bastante llenito de polvo y aquí hace un sol horrible, así que vamos a probar nuestro hack. Tiene que estar un rato, pero... Son las diez y media de la noche y es que me iba a desmaquillar, pero es que he fijado, o sea, no tengo nada de marca.